Me cansé de esperar al alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme en el pecho, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando este dolor Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar Las quiero olvidar, las quiero olvidar, las quiero olvidar Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla, y siguiendo con el mismo estilo de siempre Me cansé de esperarla, alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme el pecho, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando ese dolor Ayúdenme a olvidarla porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla por favor, por favor Las quiero olvidar, las quiero olvidar, las quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar Las quiero olvidar, las quiero olvidar, las quiero olvidar Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla Y porque somos seguidores, peregrinos, del amor Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella